Les damos la bienvenida a este segundo bloque del Resumen Semanal de Noticias. Y bueno, como les habíamos anticipado en nuestros títulos, la idea de la entrevista del programa de hoy es poder profundizar sobre una presentación que han realizado los organismos de derechos humanos. Por eso lo tenemos aquí a Eugenio Queno París. Hola Eugenio, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, él es expreso político y también forma parte del espacio para la memoria de aquí de la provincia de Mendoza. Así que la idea de Eugenio es que nos puedas contar sobre esta nota que han presentado los organismos de derechos humanos a la Corte y bueno, ¿cuál es el objetivo que tienen con esta nota? Bueno, la nota específicamente fue presentada como mesa de trabajo de la S7, que es otro espacio de memoria que estamos tratando de que sea lo más democrático, libre y como lugar de estudio, como lugar de presentación y de muestra de todo lo que sucedió ante toda la sociedad. Y en realidad lo que venimos viendo ahí, lo que venimos sintiendo, es la agudización del conflicto y la agudización también de la forma de contener o la forma de refrimir esos conflictos. Entonces, nosotros ya hicimos una presentación ante el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de cuestionar la utilización del Código Penal y del Código Contravencional contra la represión o por la represión al conflicto social, que no es el mecanismo, que desde ahí no se solucionan los problemas. Una más represión genera más violencia, más violencia sigue generando más represión y se hace un círculo vicioso de nunca acabar. Nunca se atacan los verdaderos problemas que tenemos como sociedad y que estos proyectos como el que estamos viendo hoy, estas propuestas económicas, lo tienden a agudizar. Entonces, ahora tomamos la decisión de hacer una nota fuerte ante la Corte de la Provincia de Mendoza para que actúe, para que esté presente, para preservar fundamentalmente la cuestión de la democracia, para preservar la posibilidad de la movilización como un derecho humano fundamental, la posibilidad de que todos nosotros tengamos un lugar donde canalizar nuestras propuestas o nuestras inquietudes o nuestros malestares, más allá de los partidos políticos que podamos hacerlo en lugares amplios. Y nosotros, como pueblo, generalmente hemos discutido estos temas en la calle. La calle sería nuestro lugar donde repercuten todos estos temas. Entonces, no podemos permitir que se nos reprima por eso. No podemos permitir que se nos trate de encaminar por una parte por la cuadra, por otra parte la calle. Eso es como coartar nuestra propia libertad. Entonces, lo que estamos cuestionando y la idea de esta nota a la Corte y la posibilidad de que tengamos una entrevista con ellos, es precisamente eso. hablar con los miembros, contarles, esto es lo que está pasando. Esto es parte de la democracia. ¿Cómo vamos a hacer para preservar la democracia que nos costó muchísimo, que llevamos cuarenta y tantos años de esta democracia, que costó muchísima sangre para que siga existiendo y que no se transforme en una cuestión puramente formal, que vayamos, depositemos el voto y después a tu casa sin hacer nada. Entonces, la intencionalidad de nosotros como organismo de derechos humanos es defender eso. Es defender la posibilidad de participar, es defender la posibilidad de peticionar ante las autoridades. No que pasen tres, cuatro años que tengamos que votar. Eso va por otro carril. El derecho a la participación, el derecho a estar en la calle. La gente esta le tiene mucho miedo a la calle. Saben que las grandes movilizaciones han producido grandes cambios. Dos ejemplos. El dos por uno, uno de ellos, derecho humano específico, la lucha por el agua en contra de cuando quisieron reformar la 77-22. O sea, necesitamos eso. No queremos más represión. Porque la represión, por un lado, en muchos momentos nos podemos decir que representa la debilidad política de quien reprime. Al no tener una respuesta política, la única respuesta que le queda es la violencia. Y la violencia que genera, más violencia. Y fundamentalmente la violencia puede generar muertos y heridos. Entonces, eso lo que tratamos de hacer es evitar. La posibilidad de manifestarnos y ver también qué se nos escuche. Que no pase tanto tiempo para que nosotros expresemos nuestro pensamiento ante toda la circunstancia. Yo estoy haciendo muchísimos recorridos en la E-Séptima y en el espacio. Y defiendo esto. Defiendo la idea de los organismos de derechos humanos y contar esto pasó, esto no puede volver a pasar. Y para eso necesitamos conocer y necesitamos peticionar. Entonces, esta nota va dentro de este sentido. Va por ese carril. La presentamos en la corte. ¿Cuál sería el próximo paso, digamos, para la presentación? Ah, bien. El próximo paso va a ser presentarla ante, vamos a ver en qué comisión de senadores deba entrar. Para mí, no sé si es asuntos constitucionales o de la cuestión que está con derechos y garantías. Me parece que por derechos y garantías, bueno, que se expresen. Porque, a ver, tiene que dejar de ser también la legislatura solo una especie de cribanía del gobierno. Donde todo lo que viene del gobierno sin discusión pasa y todo lo demás queda ahí. Entonces, bueno, muchachos, a ustedes lo eligieron para otra cosa. Ustedes son representantes del conjunto. O sea, yo no es... A ver, si tendría que guiarme por lo que sucede o por lo que hemos cosechado de los legisladores, no les tengo confianza a ninguno. No me representa casi ninguno. Pero sí hay una institución que defender. Es lo mismo que cuando planteamos, cuando nosotros hablamos de la tortura, de las vejaciones, de las violaciones en el Espacio para la Memoria, en el ex de dos o en la ex comisaria Cepio. La hicieron personas. Que esas personas representaban instituciones. Y son las instituciones esas las que sacan las peores perversidades y posibilitan esto. Y siempre estamos diciendo, en los recorridos, y esta nota tiene que ver con eso, que a todo proyecto político está acompañado de un proyecto represivo. No hay proyecto político que no tenga cualquiera, el que quiera. Digamos, con el kirchnerismo, que fue donde más se pudo desarrollar la cuestión de derechos humanos, también había un proyecto. Porque también estuvo lo que sucedió con Gendar María, también estuvo lo que sucedió cuando se discutió la ley antiterrorista, que ahora estamos sufriendo. O sea, tomar en cuenta eso. Que nosotros debemos expresarnos. Que nosotros tenemos la posibilidad de estar, de participar, y de decir lo que nosotros pensamos y queremos para cada una de las circunstancias. Así que bueno, ese es uno de los objetivos. De paso, un pequeño archivito antes de que alguna otra pregunta. Este lunes, 24 a las 19 horas, en la ex comisaría séptima, frente a la Plaza de Godoy Cruz, nos vamos a juntar la mayor cantidad de organizaciones sociales que quieran participar, los organismos de derechos humanos, a ver si podemos desarrollar algún tipo de mecanismo para que esté conteste rápidamente ante cualquier situación represiva. Nosotros caracterizamos o vemos que la situación está muy compleja, la situación viene de mucha violencia económica sobre nosotros, y esa violencia económica, si se empieza a traducir en violencia represiva, va a ser muy duro. Siempre recuerdo las viejas palabras ya después de la Segunda Guerra Mundial de Walter Benjamin, cuando dijo las condiciones materiales de existencia van a ser cada vez peores, necesitamos apostar a esto otro, a movilizarnos, a la educación. Bueno, ese es el intencional que tenemos en estos momentos. Bueno, muchas gracias. La calle como un espacio para defender derechos, que el derecho a la protesta nos pueda garantizar el acceso a otros derechos. Que sería defendernos a nosotros mismos, porque en realidad cuando nos vienen sacando derechos los que perdemos. En estos momentos hay algo que es terrible, que nosotros caracterizamos a los organismos de derechos humanos como un genocidio, que es el hambre. Hay que movilizarse por eso, porque es necesario. El hambre no es algo que pueda esperar 10 años, 15 años, 12 años, un año, lo que sea. El hambre es hoy, el hambre es ahora, y tiene que ver con esto. O sea, vamos encaminando, vamos encauzando este proyecto político para tratar de mitigar el proyecto represivo y ver cómo podemos transformar en algo lo que nos está sucediendo. En esto del hambre y la necesidad, me hiciste acordar a los policías de Misiones que en vez de salir a reprimir a las maestras que se estaban manifestando por mejoras salariales, se unieron a la lucha porque ellos también están afectados por esta situación económica y desencadenada por varios años de malas gestiones, pero bueno, profundizada por la ultraderecha que nos gobierna a nivel nacional. Claro, está bien lo que dijiste, mucho tiempo de malas gestiones. Y bueno, necesitamos revertir eso porque se nos va la patria. Así es. Bueno, que nos refresquemos entonces. Lunes, en frente de la plaza, en frente de la bodega, de la bodega, de la excomisaría séptima. No, en la excomisaría séptima, al lado de la iglesia de San Vicente Ferrer, justo en la esquina, no me acuerdo exactamente los nombres de las calles porque ahí cambian, una es La Valle y la otra creo que ahí deja de ser Belgrano para tener otro nombre. Pero es en la excomisaría. Perfecto. A las 19 horas. 19 horas, entonces invitamos ahí a participar junto con los organismos de derechos humanos para construir también de manera ciudadana una serie de acuerdos para poder defendernos en caso de represión. Bueno, vamos a un cortecito y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias cortito esta semana de Giramundo TV Comunitaria. ¡Gracias!